Este es una actualización del aviso especial del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua acerca de la tormenta tropical Gama. Se localiza sobre tierra al este de Valladolid en el estado de Yucatán, alrededor de los 50 kilómetros. Presenta vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora con rachas de 120 kilómetros por hora y se está desplazando hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora. De acuerdo a las imágenes de satélite podemos ver que gran parte de la nubosidad continúa afectando el extremo noreste de la península de Yucatán. El estado de Quintana Roo y Yucatán se verán afectados por estas lluvias intensas a torrenciales durante las próximas horas todavía. Asimismo, el pronóstico de trayectoria nos indica que en las próximas horas se estará moviendo hacia el noroeste, por lo cual saldrá de la península de Yucatán el transcurso del día de mañana. Posteriormente estará interaccionando con el sistema frontal número 5. Esta interacción va a generar que el sistema comience a moverse lentamente, por lo cual tendrá poco desplazamiento durante el día lunes y martes, pero estará afectando las costas de Yucatán y posteriormente va a recurvar hacia el suroeste por efecto de un sistema de alta presión que tenemos en el Golfo de México y estará desplazándose hacia el suroeste del Golfo de México y la Bahía de Campeche. Estas condiciones van a estar propagando viento y oleaje durante los próximos días y se mantendrán las afectaciones en gran parte del sureste mexicano. El pronóstico de viento nos indica que para el día de hoy todavía se mantendrá el rango entre los 80 y 100 kilómetros por hora, sobre todo en el extremo norte de Quintana Roo y gran parte de Yucatán. Posteriormente, conforme el sistema se vaya desplazando, estará generando viento del norte que estará propagándose hacia la Bahía de Campeche y las costas del estado de Tabasco, que en combinación con el viento y la marea de tormenta pudiera generar condiciones de riesgo. El oleaje esperado para los próximos días estará del orden de los 3 a 4 metros frente a Yucatán y del orden de los 5 a 6 metros de altura significante de las olas para la Bahía de Campeche, por un periodo muy largo de alrededor de 5 días de condiciones adversas para la operación tanto marina y para las operaciones aéreas en gran parte del sureste mexicano. Las precipitaciones esperadas durante el día de hoy todavía están del orden de los 50 a 75 milímetros acumulados en 24 horas, sobre todo en el extremo noreste de la península de Yucatán. Asimismo, para el estado de Campeche y el occidente de Yucatán, lluvias del orden de los 75 a 150 milímetros, que serían lluvias torrenciales, y precipitaciones entre 50 y 75 milímetros acumulados en el sur de Campeche, el estado de Tabasco y parte de Chiapas. Para el día de mañana domingo, las precipitaciones comenzarán a moverse ligeramente más hacia el oeste. Sin embargo, estamos esperando lluvias intensas todavía para el norte de la península de Yucatán, gran parte de la costa de Campeche, parte del estado de Tabasco y Chiapas, y asimismo lluvias de 50 a 75 milímetros acumulados para el resto de la península de Yucatán y la porción norte del estado de Chiapas. Para el día lunes, las precipitaciones máximas se estarán registrando sobre todo en el sur del estado de Campeche, con lluvias del orden de los 75 a 150 milímetros acumulados y lluvias generalizadas para gran parte de Chiapas, Tabasco, el sur de Veracruz, el noreste de Oaxaca, de 50 a 75 milímetros acumulados y esas condiciones se estarán extendiendo hacia la porción occidental de la península de Yucatán. Para el día martes, el sistema recordemos que continuará sobre el Golfo de México y bajo estas condiciones todavía habrá un gran aporte de vapor de agua durante los próximos días en gran parte del sureste mexicano y el Istmo de Tehuantepec. Es por eso que durante el día martes estamos esperando lluvias que pudieran ser torrenciales de 150 a 250 milímetros acumulados en gran parte del estado de Tabasco, asimismo algunas regiones del norte de Chiapas y lluvias torrenciales de 75 a 150 milímetros en el resto de Chiapas, el sureste de Veracruz y parte del estado de Campeche. El acumulado de lluvia para los próximos cuatro días nos está indicando precipitaciones que en general van a estar superando los 400 milímetros acumulados en los próximos cuatro días, sobre todo en el estado de Tabasco, el norte de Chiapas, el sur de Veracruz. Asimismo lluvias del orden de los 250 milímetros o superiores para el resto de Tabasco, el sur del estado de Campeche y lluvias que pudieran ser de 75 a 150 milímetros para gran parte de la península de Yucatán con algunos puntuales que pudieran ser entre 150 y 250 milímetros, sobre todo en el norte de Quintana Roo y el extremo oriental del estado de Yucatán. Si requiere usted mayor información meteorológica, por favor consulte el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Ahí tendremos actualizaciones continuas o nos puede seguir en nuestra cuenta de Twitter en arroba conagua-bajoclima. Muchas gracias.